soy el último jefe de como con seis horas con 15 horas más o menos 8 horas después no lo que está en vista fácil bro me mato no puede ser posible me ha matado dos veces tengo con esa que no lo como me quitas toda la vida de ese ataque esta mamadísima esta mamadísima mi hermana creo que te creo que ya te muriste ya te muriste ya me ponte una beca de invocación no, 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 no no puedes, ¿qué pasó aquí? ¿y ahora? hola, buenas, hola, buenas ah, me tanquecito ah, me tanquecito i que funny pero no he me ganado ah, pues Mira la guiña, si esta muertísimo, vaya a ver. Haga mi tanque. Ay mi madre, ahora es que empieza jefe de verdad, esta tipa era aquí calentamiento. De una pinta esta imagen aquí, de 10. En el siglo XIX, en el siglo XIX, tendríamos que hablar. ¿Que hablas tu de tu madre? Maldito traspase. Que te voy a matar, es lo que tengo que decirle a la gente. Es que este juego es tan épico bro, es tan épico. Ya tengo una garita, es un hachazo en la casa. Que si, que si, que si, que te calles ya, vamos a bajar. No te voy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy. No, no, no. ¿Por qué no puedo invocar a mi puto? Uy, me salvé, pero por la verdadera, gracias al señor de verdad. ¡Mi hermanita ya! ¡Mi hermanita ya! Mi hermanita, te voy a tirar para allá. Me da, era materazo. Dale para la pinga para allá. Dale para la pinga para allá. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Puta! ¡Mátalo, lobo! ¡Mátalo, lobo! ¡Eres un crack en de pinga, Betón! ¡Le va la pinga para allá, anda! ¡Le va la pinga para allá, anda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!